O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-e Cuando yo te estoy queriendo Sueño tantas cosas bellas que Despertarme me da miedo Sueño que por mí se muere Sueño que por ella muero Sueño que estoy prisionero Ay, don amor, dime eso Sueño que soy un esclavo Que vivo perdiente solo de tu beso Yo quiero despertar, Señor Yo quiero despertar Que te está mal a mí Mi letra libera Solo me quiere cuando yo le sueño Solo me quiere cuando yo le sueño Soñar, soñar Y para qué quiero soñar si mi sueño es imposible Soñar, soñar Una pierna de la irresistible Soñar, soñar No quiero más sueño, soño imposible Mas si, mas si, mas si, venga Que me asado, para que tanto yo te quiera Para que tanto yo te quiera Ay, que me echa bonita Que me asado, para que tanto yo te quiera Que me asado, para que tanto yo te quiera Que me asado, para que tanto yo te quiera Que me asado, para que tanto yo te quiera Que me asado, para que tanto yo te quiera A ver, a la irresistible Que me asado, para que tanto yo te quiera y otro beso que me estuvo corriendo loco y me tenés que curar besándome besándome ¡Olé!